Ante los constantes robos a los vagones del ferrocarril, la policía estatal implementa operativos de vigilancia en los diferentes tramos donde se encuentran las vías férreas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, señaló que existe vigilancia permanente en los puntos donde más se han denunciado este tipo de asaltos. Señaló que la oportuna intervención de la autoridad ha permitido recuperar producto robado. Hay vigilancia permanente en las estaciones del ferrocarril y cuando se da, o se inicia mejor dicho, el robo, de inmediato llegan las unidades, como pasó hoy al recuperar un importante número de cartones de cerveza. Pero es normal, siempre que se presenta algo, acude la policía estatal. Y ha tenido éxito prácticamente en todas las acciones, hemos estado presentes oportunamente. Los asaltos se dan por parte de algunos grupos de personas quienes van arrojando los productos sobre la marcha del tren para después recogerlos y comercializarlos. Es por aquí, en las vías del ferrocarril, donde se han presentado varios asaltos a los vagones del tren. La zona de Santa María Magdalena ha sido una de las más conflictivas. Ante esta situación, las autoridades han implementado operativos que han permitido la recuperación de algunos productos que fueron sustraídos de los vagones del tren. En estos operativos se ha logrado la detención de algunas personas que se dedican a este tipo de ilícito. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.